El numerólogo, el numerólogo, el numerólogo. Bueno, vamos, arrancamos entonces, vamos a ver cómo empieza esta semana del numerólogo con los principales signos, con todos en realidad. Sí, claro. Arrancando por los arianos, 56, 74, 0, 1. Mira, bastante bien para ellos, salud positivo, pero lo único negativo es el amor, el resto bien, dinero, sexo y viajes. Pasamos ahora a Tauro. Bueno, yo no tenía amor. ¿Qué pasa con Tauro? Salud bien, amor bien, dinero mal, sexo mal, viajes bien, con esos números 558110. Géminis, 93, 20, 76, salud bien, amor, luz roja, dinero, luz verde, sexo, luz verde, viaje, luz roja. Nos mudamos ahora al signo cáncer, 0, 9, 64 y 11, salud muy bien, pero sin amor, dinero con sexo y con viajes, bastante bien este lunes para todos los cancerianos. Flor, 37, 84, 55, salud y amor, una dupla que decae, pero repunta en dinero y sexo. Aunque no vas a viajar, pero bueno, dentro de todo, va a haber algo. Dijo una amiga. Virgo, 59, 67 y 11, salud y amor mal, dinero, sexo y viajes, muy bien, Virgo. Ahora sigue Libra, 34, 99 y 56, Autito Chocho. Salud bien, amor bien, sin dinero, pero sexo y viajes bien. Autito de dos ruedas, viene bien. Scorpio, 44, 52 y 80, salud y amor mal, dinero, sexo bien, sin viajes, Scorpio. Sagi, bueno, que venía muy mal la semana pasada, 0, 5, 76 y 83, todo luz verde para Sagitario. Salud, amor, dinero, sexo y viajes. Vamos ahora a Capri, 59, 34, 77, salud bien, Alacia, en el amor viene mal, dinero bien, sexo mal, viajes bien. Tiene plata, Alacia. Tiene plata, Alacia, preste. Pasamos ahora, Acuario, 46, 90, 03, dupla, bueno, venís bien en la salud, pero en el amor no. Dinero bien, sexo y viajes mal, no está tan bien. Tiene plata, Néstor, tiene que pagar. Tiene que pagar. Y cerramos con la vaquita, 36, 87, 65, la antítesis de Sagitario, luz rojísima, en salud, amor, dinero, sexo y viajes. Bueno, y ya que estás, perdón, vaquita, disculpe, me quedo molesto. Me paso para atrás. Ya que estás, claro, en movimiento, te aprovecho.